Yeah, 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 hey, 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 come on. Tú dices que no me atrevo, ni supieras que yo ando afando, dime que tú juegas y yo lo juego, no lo dejamos pa' luego, no, que la lucha se fue. Y la noche llegó, ay, quiero saber si usted quiere lo mismo que yo, dime para dónde vamos, después de la playa, si no sepamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama, te voy a dar tabla de surfiar, dime para dónde vamos, después de la playa, si no sepamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Para mi cama, te voy a dar tabla de surfiar, dime. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el amor y gracias por el cariño de Otoño! ¡Lo quiero, los amo! ¡Gracias por ver!